Hola, les saluda la doctora Elisabeth Núñez Campos, tu médico amiga, médico ginecobsteta. Hoy muy contenta de estar nuevamente con ustedes con un tema de mucha importancia. Les invito a suscribirse al canal dando clic en el botón rojo de abajo y activando la campanita para que YouTube les avise cada vez que suba un nuevo video y no se pierdan de ninguno. Regálame un me gusta, comparte el video con tus amigos y por supuesto, sígueme en mis redes sociales de Facebook, Instagram, TikTok y Kuai. Arroba tu médico amiga. Hoy hablaré de un tema muy importante para la salud de hombres y mujeres. Hablaré de una bebida muy consumida por nuestra generación y las anteriores también. Es muy importante que conozcan los beneficios que tiene consumir el café con canela. El café es la bebida más consumida y vendida en el mundo y la canela se ha convertido en su mejor aliada por el sabor que le da y por los beneficios que va a traer a nuestro organismo si se toma estas dos bebidas combinadas. El café con canela tiene una gran importancia dentro de nuestro organismo. El aroma que despierta va a motivar a nuestras neuronas y también a nuestro sistema nervioso central. La canela tiene una gran importancia como hipoglicemiante. Mantiene la glicemia en sus valores normales. Hace que la insulina se mantenga dentro de sus proporciones normales dentro de nuestro organismo. Ayudando a las personas diabéticas a reducir el perímetro abdominal. El café con canela también tiene la importancia porque ayuda a disminuir el colesterol y los triglicéridos circulantes en nuestra sangre. También ayuda a disminuir el azúcar en la sangre. Tiene un gran beneficio el café con canela. La canela tiene fibra, vitamina C, vitamina K, que van a ser muy importantes dentro de nuestra vida cotidiana en la salud de nuestro organismo. El té con canela también aumenta o incentiva los recuerdos en nuestro organismo. Recuerden que la canela con el café nos van a ayudar mucho en nuestra salud, por lo que debemos saberlo tomar. Ustedes se preguntarán cuál es la hora más indicada para tomar el café con canela. La hora más indicada y recomendada para tomar el café con canela es entre las 5 y 6 de la tarde. Ustedes se van a preguntar por qué esa hora. La importancia radica que si es tomada en esta hora va a hacer que el organismo tenga menos necesidad de consumir alimentos por la noche, sobre todo alimentos dulces. Va a disminuir los antojos de comer cosas dulces. Y por lo tanto, si ya no cenamos en la noche, algo pesado o algo muy dulce, nosotros vamos a bajar de peso, vamos a estar en mejores condiciones. La gran importancia de tomar el café con canela radica también que tiene una gran cantidad de antioxidantes. Muy beneficioso para la salud de la mujer, sobre todo para las mujeres que ya tenemos cierta edad y que estamos en la mejor edad y somos muy interesantes. Recuerdenlo, chicas. Otra cosa que también es importante el tomar el té con canela, el sabor y también tiene un gran alivio para los procesos gripales, para la inflamación de la garganta. Se usa como antiinflamatorio y antibacteriano en los procesos gripales. El café es una bebida de consumo mundial. Asociémosle a la canela para darle un mejor beneficio para nuestro organismo. Aparte de su sabor, los grandes beneficios de esta bebida es muy importante para nuestro organismo. Recuerden, chicas. ¿Quién no ha tomado una tacita de café? Ahora, pruébenlo con canela. Les va a encantar. Esto ha sido todo por hoy. Espero les haya gustado. Déjenme en comentarios los temas que les gustaría que hiciera en los siguientes videos. La información emitida es de tipo informativo. No suple la consulta con su médico. Si alguno es hipertenso o está prohibido de tomar café, no debe hacerlo. Siempre sigan las indicaciones de su médico. Regálenme un me gusta, compartan el video con sus amigos y, por supuesto, síganme en mis redes sociales de Facebook, Instagram, TikTok y Quai. Los quiere mucho la doctora Núñez. Regálenme un me gusta, compartan el video con sus amigos y, por supuesto, síganme en mis redes sociales de Facebook, Instagram, 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 Instagram Gracias.